Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica. Haciendo televisión con sentido en lo que nosotros hemos denominado para ustedes, especiales UCR. El día de hoy tenemos una invitada especial, una mujer de la academia y sobre todo, para mí, una referente en temas de derechos humanos, Gabriela Arguedas. Bienvenida, Gaby. Gracias por la invitación. En estos días hay dos temas que han sido muy controversiales. Usted ha sido también una voz autorizada que ha emitido criterios que han sido controversiales, pero creo que son muy valiosos que otras audiencias también lo conozcan, además de sus redes personales. Y es hoy la oportunidad para hablar sobre matrimonio igualitario y sobre todo sobre aborto terapéutico. Vamos a iniciar con este segundo. Tal vez explicarle a la audiencia primero qué es un aborto terapéutico. Sí, bueno, brevemente se trata de interrumpir o terminar una gestación en casos muy particulares cuando la vida de esa mujer gestante está, o su salud está en riesgo. Y justamente para poder intervenir de manera terapéutica y salvar la salud, preservar la salud o la vida de esa mujer, esa intervención terapéutica es incompatible con el embarazo. Entonces, hay que tener claro que la decisión la toma la mujer embarazada, pero la alternativa se la tiene que ofrecer la institución médica. Esa mujer embarazada sabrá si asume el riesgo de terminar el embarazo y de poner en riesgo su salud o su vida, o si acepta entonces terminar con esa gestación para iniciar el tratamiento que sea necesario para preservar su salud o su vida. Ahora, el aborto terapéutico está legislado desde finales de los 70 en Costa Rica, pero no está normado. Exacto. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, como un gran atraso, ¿verdad? Desde antes de los 70, es una previsión que estaba en códigos penales anteriores y el código vigente la ratifica, la continua. El tipo es aborto no punible, no está en la ley como aborto terapéutico, sino como aborto no punible. No es punible el aborto que se realiza por personal médico autorizado justamente para preservar la vida o la salud de la mujer embarazada. No tenemos una regulación sobre este artículo. Entonces, se ha aplicado durante todos estos años de manera discrecional, según la institución médica y según, digamos, las personas. En un mismo hospital, en diferentes turnos se pueden tomar diferentes decisiones con respecto a un caso que amerite aborto terapéutico. Por eso es que se necesita una norma técnica para tener un protocolo que guíe la toma de decisiones y que esto no esté mediado por criterios discrecionales. Quiero ahondar en este tema porque es muy importante. O sea, si una mujer acude a uno de nuestros hospitales nacionales del Estado y su vida peligra en un momento determinado, y si el médico que le recibe no tiene la consideración de recordar que en este caso en particular, él podría dar la sugerencia, esa mujer podría fallecer sin lugar a dudas. Sí, claro, eso ya ha pasado, eso ha pasado. Lo que sucede es que como estas cosas no se están, estas situaciones no se están documentando con rigor, tenemos un vacío de información. Pero sí sabemos que, claro, que se han dado casos de mujeres que han muerto porque no se interrumpió a tiempo un embarazo para que esa mujer recibiera el tratamiento que fuera necesario. O bien, tal vez, lo único que necesitaba para preservar su vida era justamente terminar con el embarazo porque era el embarazo lo que estaba produciendo una situación patológica. Entonces, hay mujeres a las que sí se les ha explicado, primero que hay que dar el diagnóstico, hay que explicar cuál es la situación de riesgo y que hay que explicar que hay alternativa de acceder al aborto terapéutico. Entonces, lo que no existe es un mecanismo que homogeneice la toma de decisiones y los procedimientos en todos los centros hospitalarios para todos los profesionales de salud. Entonces, hay casos en los que por una decisión personal de un profesional sanitario, esta información nunca llegó a ser conocida por esa mujer que puede haber fallecido o puede haber quedado con un problema permanente de salud. O bien, puede no saber que su problema de salud actual está relacionado con una gestación previa. Esto es complejo, pero sucede. Es muy complejo y tal vez, sobre todo para las personas que siguen especiales de la Universidad de Costa Rica, es importante que sepan que al no estar normado no se sabe en qué momento hacer la intervención. Hay un montón de condiciones que deberían de estar, como dice usted, en un protocolo de trabajo para quienes en este caso se dedican a la salud pública y podrían entonces hacer una intervención en un momento determinado. Y hasta para protegerlos legalmente. Yo he conversado con varias personas especialistas en ginecología y obstetricia, tanto en el área de medicina como en el área de enfermería, y muchas personas lo que dicen es, como hay vacíos normativos y esto queda sujeto a la interpretación, a veces tenemos temor de tomar una decisión porque no sabemos si tenemos un amparo legal claro y bien definido. Entonces, también hay personas que tal vez no han procedido, no porque no quieran hacerlo, sino porque no saben cómo están demarcadas las reglas del juego. Entonces, también para la protección de los mismos profesionales sanitarios, se requiere esta norma técnica que tiene un año de estar elaborada, pero que todavía no se ha hecho oficial. Qué importante esto que dice Gabriela, porque de repente, inclusive podemos prejuzgar a la persona que se dedica a la medicina general y en este momento determinado le hacemos un llamamiento como un gran conservador y de repente también tiene que cuidar él sus derechos. Totalmente, puede que haya algún profesional en medicina o un médico tratante de la especialidad de ginecología y obstetricia que por una cuestión de orden personal, en efecto, haya obstaculizado el acceso a aborto terapéutico de una manera éticamente inaceptable. Pero también están los otros casos de personas que simplemente dicen, bueno, no tenemos un marco claro de toma de decisión. Entonces, en esta incertidumbre, ¿cómo puedo tomar yo una decisión técnica y ética adecuada? En efecto, eso es para protección de todas las partes la urgencia de la norma técnica. Vea cómo afloró este tema a pesar de que podía estar legislado desde hace mucho tiempo y como comenta usted, inclusive desde los 60 hay un antecedente muy interesante al ruidor del concepto de aborto no punible. Exacto. ¿A qué se debe tal vez ese exacerbamiento ante temas que han resultado en estos días muy polarizantes para el país? Bueno, lo que pasa es que Costa Rica tiene una deuda en un proceso de solución negociada por una causa que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llevaron dos mujeres costarricenses a quienes se les denegó el aborto terapéutico. Incluso se les denegó dentro de la caja y también la sala constitucional los rechazó, esa solicitud. Entonces, esto terminó ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el proceso de negociación, hasta donde yo estoy enterada, el Estado accede a hacer ciertos cambios incluyendo la aprobación de la norma técnica para evitar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que llaman solución amistosa, creo. Una solución amistosa, pero la solución no se está dando, están violentando ese acuerdo. ¿De cuándo es? Este proceso creo que tiene ya más o menos tres años de evolución y hasta donde entiendo creo que estas mujeres han decidido continuar el proceso en la Corte porque la norma no ha sido aprobada, tiene más de un año de estar lista. Esto se puede interpretar como un signo de mala fe porque si la norma está lista y forma parte de un proceso de solución amistosa y no se firma y no dan una explicación satisfactoria porque no se firma, bueno, entonces la solución amistosa podría caerse y el Estado constantemente esperaría una sentencia más de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean que interesante lo planteado por Gabriela Arguez, investigadora y académica de esta Universidad de Costa Rica. Se ha tenido que acudir ante la Corte Interamericana para lograr reivindicación de derechos humanos en el caso de dos mujeres, específicamente cuando nos referimos al aborto terapéutico. Muchísimo más que ampliar en nuestro próximo bloque y sobre todo recordando un trabajo extraordinario que ya está planteado en la investigación y que el próximo año será, yo creo, un completo éxito sobre todo desde un observatorio que vigilaría en este caso la violencia obstétrica. Siga con nosotros en Especiales Universidad de Costa Rica. Regresamos, estamos con Gabriela Arguez en los estudios del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y haciendo televisión con sentido. Gabriela Arguez, ahora que hablábamos un poquito sobre todo el planteamiento de lo que en este caso se ha significado el aborto terapéutico, hay un trabajo extraordinario que usted viene desarrollando como investigadora, pero sobre todo lo que podría rendir frutos el año que viene en lo cuantitativo y lo cualitativo desde un observatorio de violencia obstétrica, porque no podemos mirar el aborto e inclusive las incidencias en un parto nada más en el hecho del nacimiento. Creo que eso es una realidad que muchas veces desde la vivencia los hombres nos equivocamos en mirarlo así y en realidad hay momentos que se cargan en la espalda y que se viven durante toda la vida. Claro, la idea de crear este observatorio de la violencia obstétrica es justamente para poder tener un proyecto de largo plazo que contribuya a la erradicación de este problema. Nuestro objetivo, somos un equipo de investigadoras donde está Viviana Guerrero, está Kires Roder, está Alejandra Fernández que es nuestra asistente, es un proyecto del Centro de Investigación Estudios de la Mujer, el resultado de otros proyectos de investigación que venimos desarrollando desde 2013. Uno de esos resultados justamente fue la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Violencia Obstétrica en Costa Rica. La comisión le hizo observaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social por los problemas de violencia obstétrica y nuestro interés entonces es mantener un espacio de diálogo constructivo con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Salud, con las asociaciones profesionales en el campo de la medicina y en el campo de la enfermería y poder compartir información para nutrir una serie de indicadores que estamos trabajando en este momento y que queremos comenzar a implementar el próximo año para medir dónde están los principales problemas y contribuir a la construcción de soluciones de una manera más sistemática, más científica, pero también ayudarle a las mujeres que sienten que han sido víctimas de violencia obstétrica para que tengan una orientación sobre cómo proceder cuando se sienten afectadas. Muchas veces la violencia se interpreta nada más como la interpretación de algún abuso a la hora del tratamiento, pero también supongo que tiene que estar integrado sobre todo esta parte cualitativa del tratamiento que se le da a la persona desde la verbalización. Digo porque históricamente recuerdo a mi abuelita que decía como el médico le trataba de una manera inadecuada e inclusive a estas generaciones cercanas, inclusive vecinas, primas, me han comentado cómo de repente el médico a veces no tiene ese cuidado, ese detalle. Sí, hay muchas expresiones de violencia obstétrica, puede expresarse de manera verbal, de manera física, puede ser una sobremedicalización, ya sea durante el periodo prenatal, durante el parto, durante el posparto, digo sobremedicalización porque la intervención médica en estos procesos es absolutamente necesaria. Nosotras queremos profundizar para comprender mucho mejor las causas estructurales de la violencia obstétrica y no analizar solo en la dimensión individual porque si solo nos quedamos en la dimensión individual se nos escapa lo más importante, que es la cultura institucional. ¿Por qué estos problemas prevalecen durante generaciones? Entonces no es un individuo, no es una persona la que está cometiendo un error en su manera de vincularse con la paciente, sino que hay un problema que es mucho más grueso, lo que es de manera estructural y queremos también poner nuestro foco en la formación de los futuros especialistas porque desde ahí es que tenemos que ir corrigiendo ciertos patrones de conducta. Por eso lo planteaba desde el primer bloque casi como un agradecimiento que exista un observatorio con estas calidades porque la universidad verdaderamente necesita vociferar que poco a poco la academia en este caso desde la salud pública necesita mucha mayor sensibilidad y protocolo de derechos humanos a la hora del tratamiento con las personas. Casualmente el presidente de la República, Carlos Alvarado, alrededor de lo que significaba el aborto terapéutico y otros temas, dijo que había que reconocerle que él era la única agenda electoral que ponía sobre la mesa esos temas. Y usted tuvo algún tipo de declaraciones bastante controversiales y le digo porque en mis redes sociales viajó sistemáticamente sus declaraciones casi que recortadas a manera de imagen en las diferentes cuentas y quisiera que a la Cámara 3 le recuerde a Carlos cuál era su compromiso cuando llegó a la presidencia. Bueno, el compromiso, y esta es la Cámara 3, el compromiso era una agenda progresista, era una agenda que no iba a negociar con los derechos humanos, pero eso cambió. Yo creo que podemos entender que hay ciertas limitaciones en esta coyuntura, eso es entendible. Lo que no es aceptable es trivializar la vida de las personas y yo creo que aquí sí tengo que ser muy enfática. Cuando alguien dice podemos postergar la discusión sobre aborto terapéutico, no está entendiendo que eso significa postergar la vida de mujeres en riesgo y esa postergación puede implicar la muerte de esas mujeres. Y muchos casos que conozco, y los conozco por mis estudiantes de medicina que traen estas discusiones a mi aula, a la discusión en nuestro seminario de ética, medicina y sociedad, muchos estudiantes han visto a esas mujeres morir. Esos estudiantes están marcados. A mí me alegra saber que están marcados de una manera positiva, porque están indignados, están indignadas, de ver que el sistema falló. Cuando pudo perfectamente haber evitado la muerte de esa mujer. Cuando hay una muerte materna por negligencia institucional, hay teóricas de violencia contra las mujeres que lo califican como un femicidio. ¿Por qué? Porque esa muerte era evitable y no se evitó porque el Estado obstaculizó el acceso a servicios de salud que le podían salvar la vida. No, nunca lo he escuchado y grueso lo que está diciendo. Eso califica como un femicidio en donde quien actúa para provocar esa muerte o para no evitarla es el Estado. Y yo creo que Carlos Alvarado tiene que entender que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando entonces de algo que puede no solucionarse después. No hay un después. No podemos verlo después cuando haya un mejor momento. Porque ese después para las mujeres muertas no existe. Me quedan 40 segundos, pero Carlos, después de saber su metida de pies, de algún modo dijo que se arrepentía, que se disculpaba. ¿Le cree, Gaby? Hay un, en slang estadounidense, hay una palabra que se está utilizando hace algún tiempo. Apology es disculpa en inglés. Entonces, en inglés, si usa este slang, no es una palabra oficial, es no apology, ¿verdad? Que es una disculpa, pero que en realidad no es una disculpa. Lo que hace Carlos Alvarado para mí es una disculpa, que no es una disculpa. Y en realidad, bueno, a mí esto ya es a título personal, las disculpas a mí me parecen en materia de política pública bastante irrelevantes. Para qué se va a disculpar si sigue postergando lo que es su obligación como presidente de la República, independientemente de cuán difícil esté el escenario. El escenario nunca va a ser fácil cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres. Nunca lo ha sido. No lo ha sido en 150 años de discusión, por ejemplo, de derechos laborales de las mujeres, del derecho a sufragio, del derecho a la vida. Nunca ha sido fácil, nunca va a ser un buen momento para la vida de las mujeres en materia de decisiones políticas. Entonces, no puede seguir dando excusas. Yo no sé si tenemos que comenzar a hacer una investigación para buscar, sondear cuántas son las mujeres que han muerto porque no se ha firmado ese protocolo de aborto terapéutico. Y hacer un recuento de esas mujeres. Yo creo que es con la familia de esas mujeres que Carlos Alvarado tendría. Y Luis Guillermo Solís tendrían que disculparse. Pero a su vez también Laura Chinchilla, porque Laura Chinchilla fue todavía peor en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y si vemos la lista, son todos los gobiernos que han evadido esta responsabilidad. Lo que sucede, y con esto quiero terminar, es que era mucho más sencillo hablar de aborto terapéutico hace 20 años que ahora. Era mucho más sencillo tomar esta decisión en el plano de la relación de confianza entre una paciente y su médico tratando. Es en los últimos años que esto se ha vuelto más difícil a causa del excesivo poder del conservadurismo religioso dentro de las instituciones públicas. Don Carlos, dice Gaby que definitivamente no se la cree todavía y definitivamente hay que hacer un esfuerzo para poder reivindicar muchos derechos de mujeres que significan la muerte. Y cuando no es tan cerca, a veces parece que les resultan irrelevantes a quienes hacen política. Hacemos Televisión con Sentido en Canal 15. Acá desde el campus de Rodrigo Facio, en la Universidad de Costa Rica, orgulloso de hacer Televisión con Sentido en Canal 15. Recuerde que tenemos unas redes sociales muy potentes. Si no, le ha dado una manita feliz a Facebook, por favor pase por allí. También a nuestra cuenta de Twitter e Instagram que recientemente fue abierta. Estamos con Gaby Arguedas hablando sobre aborto terapéutico, que ya lo dejamos en los pasados bloques. Y ahora vamos a hablar sobre matrimonio igualitario. Gabriela, ¿por qué unos derechos son más importantes para los políticos que otros? ¿Parece que la economía es mucho más potente que reivindicar la posibilidad que inclusive desde hace muchos años algunos esperan? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que habría que hacerle a los políticos. Para mí no hay un argumento de peso. A ver, desde el realismo político no puedo entender que hay coyunturas en las que ciertos avances se vuelven difíciles. Pero eso no justifica el cinismo o la normalización del cinismo o la normalización de una forma de negociación política que siempre pone los cuerpos de ciertas personas en la parrilla, ¿verdad? Que utiliza la vida de ciertas personas como moneda de cambio. Yo creo que seguir normalizando esa forma tan perversa, éticamente inaceptable de hacer política, es algo decadente. Si estamos diciendo que vivimos en una democracia que está tratando de ser estable o que es una de las democracias ejemplares de América Latina y seguimos tolerando ese tipo de negociación, entonces estamos cayendo en un doble estándar o en una contradicción. Vea que curioso, resulta que para lo judicial, quien llega a ser un magistrado es la persona que debería de saber más sobre un tema en específico. Y cuando a la sala constitucional llega a un tema que para los costarricenses casi que era ya de necesaria reivindicación, se toma un fallo tan... Cuestionado, digamos. Yo lo he catalogado de tibio, Gabriela, no sé si será el nombre correcto. Lo que sí podemos ver es que tal vez la persona, que para los costarricenses era un referente en temas judiciales, que es don Fernando Cruz, vota que definitivamente no tenía que ir a la Asamblea Legislativa. Vea que Nancy también coincide con él, pero al final ellos deciden necesariamente unirse a otros... Para tener un bloque de mayoría. Porque si no, no se hubiese logrado nada. Entonces, ¿cómo ve este fallo y sobre todo ahora a propósito de la composición de la Asamblea? Inclusive podemos sumar las declaraciones de Xiomara Rodríguez. Yo creo que hay un problema de fondo que no tiene que ver solo con matrimonio igualitario, sino que tiene que ver con las reivindicaciones, que tienen que ver con la población de las mujeres y con la población sexualmente diversa. Desde hace más o menos 15 años, en Costa Rica está desarrollándose un fenómeno muy preocupante, que ya es común a muchos países de América Latina, Estados Unidos y se está viendo en Europa, que es el de la injerencia política de los grupos fundamentalistas religiosos y de los grupos no integristas, que tienen en su agenda, que tienen como objetivo principal tomar las instituciones del Estado, controlar desde ahí la política, digamos, y la construcción de la norma jurídica para hacerlo de acuerdo a sus preceptos dogmáticos religiosos. Permíteme hacer nada más dos recordatorios de especiales de la Universidad de Costa Rica. El comisionado para Casa Presidencial de Grupos LGTBIQ+, nos comentó acá Luis Salazar, que en el caso específico del trabajo que él viene realizando, podía emitir un criterio muy violento al respecto de cómo los que hacen, los jueces que deben de proceder o los magistrados muchas veces, no dejan sus creencias en la puerta, sino que toman decisiones en base a toda su construcción sociohistórica. Eso fue las declaraciones de Luis. Luego me sumo a las declaraciones de Adriana Orocu, donde nos dijo acá, en especial a la Universidad de Costa Rica, que cuando ellos emitieron un criterio al respecto de Celso Gamboa en negativo, tenían mucho miedo. Y todavía les digo algo mucho más grave, nos decía don José Manuel Arroyo, de que en el Poder Judicial todavía existe una gran cantidad de frutas podridas. Sí, claro. Y usted todavía suma esto a algo grave. Bueno, que son dos caras de la misma moneda. Van con encomienda. Son dos caras de la misma moneda. Y de nuevo, esto no es un fenómeno que esté ocurriendo solo en Costa Rica, esto es un fenómeno internacional. Hay dos potentes formas de corrupción. Una es más reconocida que la otra, que tiene que ver con tráfico de influencias, etc. Pero hay otra forma de corrupción. Es cuando una persona se crea autorizada a colocar sus creencias personales por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de su deber profesional. Eso para mí también es corrupción. Y de eso no estamos discutiendo mucho. Para mí tan peligroso es un juez al que le están pasando dinero por debajo para que olvide tomar en cuenta alguna cosa para un fallo. O al que nos nombraron porque es un conservador. Exactamente, pero no solo porque sea conservador, porque ese no es el problema. El problema es el irrespeto por el Estado de Derecho. Porque pueden haber, en todas las discusiones jurídicas, porque no es una ciencia, siempre van a haber conflictos sobre cosmovisiones, cómo vemos el mundo. Y se pueden presentar esos conflictos de manera legítima. Lo que es ilegítimo es que deliberadamente una persona que tiene el poder, que tiene un operador judicial, un juez, deliberadamente haga caso omiso de lo que está establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución de la República, en una lectura correcta, sensata, rigurosa del ordenamiento legal, haga caso omiso de eso y ponga por encima sus prejuicios, sus creencias personales y que además se sienta legitimado para eso. Eso está carcomiendo también el Poder Judicial, además de las otras formas de corrupción. Y no solo está carcomiendo el Poder Judicial, está carcomiendo ahora la Asamblea Legislativa, está carcomiendo otros pilares del Estado de la democracia costarricense. Pero esto no ocurrió ayer ni comenzó ayer. Comenzó desde hace algunos años. Yo creo que la discusión más importante, aparte de matrimonio igualitario, etcétera, o otras reivindicaciones, es si vamos a defender de una vez por todas un espacio político público secularizado o no. Porque ahí sí, y presento una posición completamente radical, es un sí o es un no. Pero uno tiene que elegir en cuál lado va a estar y qué es lo que va a defender. No vamos a avanzar en este tipo de discusiones si no secularizamos el espacio público. Cada quien puede tener su creencia religiosa. Eso no es un problema. No es un problema ni siquiera que una persona sea conservadora. Es un problema que invada el ámbito público imponiendo creencias que no pueden ser discutidas porque las creencias religiosas no están en debate. Parten de dogmas. ¿Usted cree o no cree? Entonces yo llego con una agenda de máximos que son las creencias religiosas y mi objetivo fundamental, si voy con esa agenda, es que todos los demás, al fin y al cabo, estén de acuerdo conmigo. Es antidemocrático, es antidemocrático y estamos ya atrapados. La Asamblea Legislativa no va a poder avanzar en nada significativo porque hay 14 personas que creen que tienen total superioridad moral con respecto al resto de la población. Lo que dice Gaby es que todas las cosas que estamos discutiendo pueden ser pequeñas si en realidad cada persona que se dedica a hacer política va encomendada por otro político que lo que quiere es manipular ese sistema. Y tras de eso, si en ese sistema esas personas olvidan que para tomar decisiones existen leyes y que deberían de dejar el maletín de sus creencias en la puerta de la casa. Cada vez más creo que debemos de apuntar que en los próximos meses se eligen 8 magistrados que posiblemente ponen en peligro los próximos 20 años de este país. Vean que antes no llegaban tantos casos a la Corte Interamericana y ahora somos clientes regulares. Así que muchas cosas que hacer por este país y cada vez más que discutir ante un escenario en que Asamblea Legislativa, Poder Judicial y también el Ejecutivo nos ha dado muchas decepciones. Tareas pendientes y muy agradecido con Gabriel Arguedas de hacer Televisión con Sentido con nosotros acá en Especiales Universidad de Costa Rica. Adiós. 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 Adiós.